Si pudiera despertar y no pensarte, no haría Si pudiera decir que ya te olvidé, no iría a la vez Si pudiera ser más fuerte que tú, en la noche no tolería Si pudiera ser la mala del cuento, juro que no sería Pero solo soy de carne y hueso, y te sigo amando hasta los huesos Me estoy muriendo, estoy muriendo por un beso Que ya no me toca a mí, que ya no me pasa a mí Solo esa otra lara de mi boca, ¿por qué me pagaste así? ¿Cómo quedo yo? ¿Qué es lo que dejaste aquí? ¿Cómo no ser fuerte para convencerme que ya me olvidé de ti? Mi piel, solo soy mi carne y hueso, y te sigo amando hasta los huesos Me estoy muriendo, estoy muriendo por un beso Que ya no me toca a mí, que ya no me toca a mí Que ya no me toca a mí, que ya no me toca a mí Solo esa otra, llega de mi boca, ¿por qué me pagaste así? Y me quedo siendo yo, con lo que dejaste aquí Jugando a mí, jugando a ser fuerte para convencerme que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso, y te sigo amando hasta los huesos Me estoy muriendo, estoy muriendo por un beso Y ya no me toca a mí